Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Hola, hola, sí, tú, ¿qué me estás viendo? Tu celular, en tu televisor, en tu computador. Si estás con un colombiano, vas a escuchar que dice esto en algún momento. Aquí te explicamos qué significa. El primero es, le dio la pálida. Bueno, eso no es tan difícil. Entonces, cuando una persona está, digamos, está normal o algo así, entonces, de repente, se pone pálida. Y le dio la pálida. Eso es sencillo, entonces, no lo tengamos en cuenta. El siguiente es, hacer el oso. Bueno, uno básicamente dice, uy, pa, qué oso, hiciste el oso. Cuando una persona hace algo que es vergonzoso, algo que suele dar mucha pena, mucha vergüenza, sobre todo es cuando tú haces algo en público, entonces, estás haciendo el oso. Acuérdate, no hagas el oso. El siguiente es de malas, como la piraña mueca. Bueno, eso está muy raro, pero igual es muy simple. O sea, imagínense una piraña. Las pirañas tienen dientes filosos, entonces, si no tienen dientes, pues no pueden hacer nada. Entonces, son de malas. Está muy simple. Eso es muy simple. Bueno, irse de jeta es, evidentemente, irse de jeta. Entonces, una persona se cae y uno dice, se fue de jeta, güey madre. Ay, Dios mío. Entonces, ya saben qué es irse de jeta. Esta es la jeta, ¿no? Pues, como un animal. Exacto. Si, no, no. El caso es irse de cara o caerse, mejor dicho. No necesariamente irse de frente, sino caerse. En general. Echar los perros. Este es un poco extraño. Se usa cuando, por ejemplo, una persona, sea un hombre o una mujer, intenta coquetear o cortejar a alguien que le gusta. Entonces, básicamente se dice, echarle los perros. Es como hablarle, coquetearle. Ahí. También tenemos calle sus ojos. Eso es como para decirle algo, como prevenirle, como decirle que no diga eso. Eso es como para evitar el mal agüero. Entonces, digamos, como decía Sofía, que muera. Que, digamos, alguien diga, ay, no sé qué tal que se muera. Entonces, no, calle sus ojos. Porque lo ideal es prevenir esa clase de cosas. O sea, no hay que desear esas cosas. Arrocito en bajo. Este es un dicho muy común. Normalmente las personas siempre tienen así como sus amorillos y una persona que les gusta en el colegio, en la universidad. Como que sí, como que no, como que uno siente que la persona también. Esos son los arrocitos en bajo. Entonces, cuando le pregunten, y no tiene por ahí un arrocito en bajo o algo así, te están preguntando por alguna persona que te guste. Sacar la piedra. Ese es bastante popular en Colombia. Se dice cuando una persona dice algo que te molesta, que te hace enojar. Entonces, uno dice, ay, no me saqué la piedra. O sea, no saques ese lado de mí furioso, enojado. Entonces, sacar la piedra. A los colombianos no sacan mucho la piedra. Sí, digamos que cuando uno está sorprendido, uno no tiende a abrir mucho los ojos. Entonces, la gente para burlarse de uno, de tan sorprendido que está, entonces, ay, no me abran los ojos que no le voy a echar gotas. O con las mamás es cuando sí. Cuando uno está muy bravo con la mamá, y la mamá no va, ¿me abrir los ojos o qué? No, no, sí. Entonces... Bueno, todos sabemos que el ciclismo en Colombia es un deporte muy conocido. Sí diría que el segundo después del fútbol. Entonces, el siguiente dicho es, está más tragado que calcincillo de ciclista. Cuando una persona está enamorada en Colombia, se le dice que está tragado. Entonces, y calcincillo de ciclista, pues no hay que explicar por qué. Entonces, a eso se refiere. Está muy enamorado. El siguiente es, ¿durmió conmigo anoche o qué? Que ya no saluda. Suele pasar cuando uno no saluda a las personas. Sobre todo cuando es alguien muy conocido, un amigo, un familiar, que uno, pues, se levanta o llega y no lo saluda. Entonces, la persona suele decir, ¿durmió conmigo anoche o qué? Que, pues, cuando uno duerme con alguien, uno no lo saluda. O, pues, no. Porque ya se... Porque como ya estuvieron toda la noche, viven juntos, entonces, ¿para qué saludarlo? Esta yo sí sé que es bogotana, muy bogotana. Si es de otras partes de Colombia, bueno, ¿qué es más picada que muela de gamín? Bueno, un gamín. Hay que pensar primero que es un gamín. Entonces, esa palabra nosotros la tenemos y es un poquito fea, pero bueno, es para la gente, no es más que todo para... no para la gente que vive en la calle, sino para la gente que es como... ordinaria, ¿sí me entienden? O sea, como uno muy elegante, como de la calle, pero no son de los que viven en la calle, pero son muy de la calle, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Y entonces, pues, esta gente... O también pueden ser gente que vive en la calle, entonces, digamos que ellos no pueden asearse mucho la boca, ¿sí? Entonces, bueno, cuando no se hace a la boca, pues, los dientes se le pueden dañar y todo, entonces, una muela de gamín puede estar rotica, porque no se la cuidan. Entonces, alguien muy picado también, no es que esté picado, ¿sí? Sino que es muy... alguien que se cree mucho, alguien muy... ah, que tiene aires de, no sé, de grandeza, entonces, sí, así, ay, no, es alguien muy picado, ¿sí? Entonces, más picado que muela de gamín, o sea, súper picado, súper creído, porque está repicada la muela. Bueno, el siguiente dicho es hablar a calzón quitado, eso quiere decir sin tapujos, sin decir mentiras, vamos a hablar de tú a tú y diciéndonos la verdad, calzón quitado, ¿no? Cuando uno está en su modo natural, sin ninguna vestidura y sin mentiras. Darse garra. Bueno, ¿qué significa darse garra? Bueno, esa expresión es usada cuando una persona hace algo realmente exagerado, algo como, guash, sobrepasado, o sea, pasó los límites, entonces, también es algo, cuando hace algo ordinario, se dio garra, por ejemplo, me sirvieron la sopa, ¿listo? Mi mami me sirvió la sopa, y yo, uy mami, se dio garra echando mi papa, o sea, me echó mucha papa, es darse garra, sobrepasar los límites, o sea, no sobrepase los límites porque te estás dando garra. Dar papaya, uff, este yo creo que lo me he escuchado mucho, mucho, dar papaya, no sé por qué dar papaya, y no puede ser dar limón, o dar manzana, el caso es que, la papaya, es muy típica que en Colombia, digamos, Colombia no es un país inseguro totalmente, pero como en todos los lugares, hay inseguridad, entonces, pues, si yo salgo así muy campante mostrando mi celular en una calle peligrosa de Bogotá, pues, eso es dar papaya, hay un carro de frutas que pasa por mi barrio y dice, si le dan papaya, coma papaya, entonces, no de papaya. Comer cuento, eso más va bien con la expresión de no coma cuento, no sé por qué uno siempre en Colombia como que quiere comerse todo, entonces, cuando dicen que no coma cuentos, no crea todo lo que le digan, porque puede que lo que le digan esté mal o es mentira, entonces, como, ay, mira que tal persona, no, no coma cuentos, eso no es verdad, ¿sí? Esto fue todo por el video de hoy, no olviden suscribirse y darle like, hasta el próximo video, bye, bye. Esperen, 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 ¿sí que? ¿No siento? Alexandra, ayúdame a cerrar tu maleta, la sombra ya está ahí por un propósito, ¿ok? o no, mejor sacamos la sombrilla, te lo muestro trípica, digo, porque será, bueno, el siguiente es, ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.